Marte, un planeta que trae consigo demasiados misterios y más aún con la gran cantidad de fotografías tomadas por el Mars Rover Opportunity o el Curiosity donde en muchas ocasiones se pudo observar peculiares objetos, animales hasta alienígenas. Pero hablando claro, muchos de estos supuestos hallazgos en verdad eran debido al fenómeno psicológico de la pareidolia, es decir, el hecho de ver caras, figuras humanas, objetos o animales donde verdaderamente no los hay. Lo que me llamó bastante la atención es que hace alrededor de un mes ha estado circulando por la web una imagen de un supuesto animal de cuatro patas encontrado de Marte, que habría sido fotografiado por el Opportunity hace un par de meses. Lo primero que uno se pregunta es que si en verdad existe tal foto, entonces entré a la página de la NASA en la sección de imágenes del Opportunity, me dirigí a la sección de cámara panorámica en el archivo sol 3954. Este archivo contiene 46 imágenes entre las cuales se encuentra la imagen de controversia, que en realidad son cuatro. La imagen en sí es como cualquier otra imagen, solo que hay algo que llama bastante la atención y es esta peculiar sombra de color negro que se encuentra casi en el centro de la fotografía. He leído que se especula que puede ser un bisonte ya que tiene la silueta de tal animal y es verdad, no se puede negar la similitud, aunque también he leído que dicen que se puede apreciar que está cubierto de un pelaje y se le pueden ver los ojos. La verdad es que quizás mi vista no es tan perfecta porque no logro apreciar tales detalles, pero bueno, se respeta sus opiniones. En mi humilde opinión y viendo de cerca la imagen, en primer lugar puedo apreciar cuatro pequeñas rocas en lo que se cree que son las patas. Ahora, entrando en sí al supuesto animal, yo considero que en realidad es una simple roca, pero la forma de esta roca no solo es la parte oscura sino también tiene un pequeño reflejo de luz en el lado izquierdo y revisando las demás rocas en la imagen, se puede apreciar que la luz viene del lado izquierdo generando sombra al lado derecho. En conclusión, mi opinión es que es una simple roca, como muchas otras, claro que al verlo por primera vez puede parecer muchas cosas por el producto de la pareidolia. Al final todos son libres de creer lo que desean. un gran tono entre otros al Perú. No, por favor. Si te ha gustado, debes L million a descendante.